Lo normal, todo mi secreto va pidiendo más No estoy quieto malo sin ningún apuro Despacito, quiero escribir tu cuerpo despacito Deja que te diga tu césar oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero escribirte a veces despacito Chuma las paredes de tu laberinto Deja cerrar tu cuerpo todo lo han escrito Quiero terminar tu pelo, quiero hacerlo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Deja que te acuerdes a tus ojos de mi libro Hasta provocar tus gritos, no te olvides que me diga Si te pido un beso, ven dámelo, ya sé que estás pensándolo Como quien va intentándolo, como quien tú estás tirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace ronda Sabes que esa hueva está volviendo en mi cama No me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto favor a ti te cabe Yo no tengo pizza, yo me quiero dar el viaje A ese amor en todo el cuerpo es hablar Pasito a pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me sabes presa Porque eres malicia con un delincadeza Pasito a pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito a pasito, quiero respirar tu pelo despacito Para que te dedique a tus ojos al oído Para que trajarte si no estás conmigo Despacito a pasito, quiero respirarte a veces despacito Y te pasan las paletas, te atrapan las paletas de tu laberinto Te sale de tu cuerpo tu número escrito Súper, sí, 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 sí Quiero terminar tu pelo, quiero hacer el reno Al querer antes le vas a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, tú me necesito Y me ayudas a pasar tus oídos de mi libro Eras hasta provocar tus gritos Y tú miras tu belleza Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que la suela escrita y la hay vendido Para que mi sitio se quise contigo Pasito a pasito y suave suavecito Acabamos pegando un poquito a poquito Y si te olvides a mi boca En tu lugar favorito Vamos a hacerlo con mi pasito a pasito Suave suavecito y suave suavecito Acabamos pegando un poquito a poquito Y si te olvides tu apellido Digo a despacito